hola amigos el día de hoy les quiero enseñar cómo cambiarle la hora la hora del radio a un for focus 2007 esto es muy sencillo lo primero es encendemos el radio cuando encendemos el radio tenemos la opción de ir a menú presionamos una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces siete veces y de esta manera podemos adelantar la hora o atrasar la hora en este caso le pongo las 7 y si el caso fuera los minutos también se pueden ahí así de fácil y ya cambiamos la hora es cuestión de de ir a menú nada más si ven por supuesto que el radio está encendido si lo apagamos pues también funciona como están viendo lo más que tiene la llave metida es más fácil ser ven menú lista podemos adelantar o atrasar y luego el siguiente es para los segundos solo le damos aquí en esta parte o regresamos y de esa manera amigos se cambia lo que viene siendo la hora en un for focus lo más presionando menú recuerden que encender el radio y bajarle el volumen pues yo se lo bajo esa es una opción y apagando es otra normalmente encendido como que a veces es más fácil y de esa manera le podemos cambiar la hora al radio eso es todo amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao chao se cuidan bye bye